... Iberdrola concluye un proyecto pionero de empleo... ...que impulsa el futuro de la montaña palentina. "...con el objetivo de traccionar y buscar proyectos en la zona... ...que ayuden a la zona, ¿no?... ...y que se queden en la gente... ...y que por supuesto impulsen la transición energética... ...que nadie se quede atrás". Se trata de una formación gratuita... ...que se ha impartido en Guardo y Belilla del río Carrión... ...por la que una veintena de desempleados... ...han aprendido cómo efectuar la puesta en servicio... ...operación y mantenimiento... ...de las instalaciones solares fotovoltaicas. Estas iniciativas, cuya empleabilidad ronda el 85%,... ...responden a la transición energética... ...y a la lucha contra la despoblación. La transición energética y especialmente las zonas rurales... ...ofrece una oportunidad de empleo a la gente... ...que no quiere abandonar su comarca, su casa... ...y que se mantienen activos en el mercado laboral... ...y por supuesto en la zona donde ellos quieren vivir. Me gusta que Iberdrola haga este tipo de cursos... ...para fomentar las energías renovables... ...ya que por aquí pues hay ya poca gente joven... ...que lo que hace es irse a las ciudades... ...y pues hay que también quedarse en el pueblo... ...y quedarse en las zonas rurales... ...que también hace mucho. Decidí empezar a prepararme en este tema... ...de las energías renovables... ...porque creo que es el futuro. Las energías renovables a día de hoy están en auge... ...y es un tema interesante... ...y porque da muchas salidas... ...y hay mucho trabajo sobre esto. Tanto es así... ...que las plantas de Belilla y Virgen de Areños 3... ...suman más de 800 trabajadores. Durante la época de máximo trabajo... ...hemos llegado a tener 850 personas trabajando... ...lo que ha impulsado un gran desarrollo... ...en toda la comarca y en todas las localidades aledañas. Los empleos surgidos de esta formación... ...tenemos muy claro que van a ser los trabajos del futuro. Iberdrola continúa así con su apuesta por la sostenibilidad... ...y el mundo rural. En Nissan Ávila ya están trabajando en un plan de negocio... ...a medio plazo que abarcará desde 2024 hasta 2027. En él se buscarán nuevas oportunidades de negocio... ...y nuevos mercados. Entre ellos... Estamos focalizados como próximas actividades... ...en la industrialización de modelos de plástico... ...para los paragolpes que vienen de Inglaterra... ...dentro de Nissan Inglaterra... ...y para la parte de metal y también parte de plástico... ...el siguiente paso será abordar los recambios... ...del modelo del LEED. Como segundo pilar de este plan... ...se desarrollará un nuevo modelo de organización... ...a través de un cambio cultural de la factoría... ...y por último se quiere seguir afianzando... ...la relación con la región. Desde Nissan Ávila somos conscientes... ...del valor del activo de Nissan para la región... ...y en este sentido también agradecer el acompañamiento... ...tanto de la Junta de Castilla y León... ...como del Ayuntamiento de Ávila. Todo ello una vez se han cumplido los tres pilares... ...del plan de transformación 2017-2023. El primero de ellos, el plan de inversión... ...con un presupuesto de 55 millones de euros. El segundo, el plan de volumen de negocio. El volumen de negocio lleva una trayectoria ascendente favorable... ...en lo que llevamos de año natural... ...incluido noviembre de este año 2023... ...hemos alcanzado un nivel de producción de 492.000 piezas... ...que si comparamos con el año anterior, con el 2022... ...hemos incrementado un 90% este volumen. Y con respecto al año anterior, un incremento del 32%. La tercera línea ha sido la recuperación del pleno empleo. Esa cobertura dentro del plan de transformación... ...llegaba hasta diciembre del 2023. Ya alcanzamos el pleno empleo en febrero de este año... ...con la supresión de este ERTE. Y no solo nos hemos quedado con completar el pleno empleo... ...que teníamos, sino que hemos tenido que recurrir... ...a contratación de trabajadores temporales... ...para dar cobertura a estos picos de demanda... ...que tenemos actualmente. También queremos indicar que apostamos por el talento... ...que hemos activado un plan denominado Graduates... ...en el que apostamos y buscamos perfiles jóvenes, tecnológicos. Fijándose la plantilla en 485 empleados... ...458 de ellos trabajadores fijos. Nissan mira el futuro para seguir creando riqueza en Ávila. Los mercados de renta variable han vuelto a retomar la senda alcista... ...que habían seguido en los últimos meses del año 2023. Las subidas de las acciones pueden obedecer a dos causas, básicamente... ...o a una expectativa de mejora de beneficios... ...o bien a una expectativa de bajada de tipo de interés. Con respecto a la mejora de beneficios... ...ahora mismo estamos en la temporada de publicación de resultados... ...del cuarto trimestre del 2023... ...que ya cierra el conjunto de ejercicio... ...pero saben ustedes que ya hemos conocido los resultados de los anteriores trimestres. La temporada está siendo buena... ...desde luego no para justificar... ...una nueva subida de las cotizaciones... ...cuando habían sido excesivamente optimistas... ...en nuestra opinión, en el año o a finales del 2023. Entonces entendemos que esta subida... ...si obedece a crecimiento de beneficios... ...lo que se está poniendo en precio... ...son las expectativas para un año 2024... ...muy bueno también de beneficios. El frente de niveles de tipo de interés... ...saben ustedes que la semana pasada... ...hubo decisión de tipo de interés... ...por parte del Banco Central Europeo... ...y posterior comparecencia de la presidenta... ...Cristine Lagarde. La decisión fue la que se esperaba... ...que no se movieran los tipos de interés... ...lo que ocurre es que en la rueda de prensa... ...hay una cierta contradicción. El mercado está poniendo ya en precio... ...que va a haber bajada de tipo de interés... ...tan pronto como en marzo de este año... ...que continuará en abril... ...mientras que la presidenta desde luego descartó... ...bajadas de interés inmediatas... ...y como pronto las puso en el verano. Quizás para deshacer un poco este nudo gordiano... ...tenemos que esperar a ver qué ocurre... ...por la Sala Federal, no hay que esperar mucho... ...el miércoles de la semana que viene... ...por la noche tendremos la decisión de la Sala Federal... ...porque casi seguro es que no va a bajar tipo de interés... ...pero lo importante va a estar en el discurso... ...y creemos que en ese discurso habrá que ver... ...cuáles son las expectativas... ...y estar marcando su presidencia.